Un helicóptero cayó el jueves en el Estado Mexicano de Aguascalientes. El secretario de Seguridad Local, Porfirio Javier Sánchez, y otras cuatro personas que viajaban con él murieron, según informó la gobernadora Teresa Jiménez. Todo indica que se trata de un accidente. Debemos esperar los resultados del peritaje correspondiente y lo haremos siempre diciendo la verdad. El funcionario realizaba de manera cotidiana recorridos en helicóptero. Según la gobernadora, el piloto hizo maniobras heroicas para evitar zonas pobladas y caer en un terreno baldío. México está sacudido por una ola de violencia ligada al crimen organizado que acumula más de 300.000 asesinatos desde diciembre de 2016. Sin embargo, según estadísticas oficiales, Aguascalientes es uno de los cinco distritos con menor incidencia delictiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!